Continuamos, y el de ayer, día domingo, fue un día triste para el periodismo y para el propio país con el fallecimiento de Miguel Ángel Granados Chapa, un periodista de 47 años de trayectoria pero sobre todo muy capaz, muy competente y muy comprometido con las mejores causas del país Y que falleció apenas unos días después de haberse despedido, de señalar que ya era la última vez que iba a publicar publicaba en el periódico Reforma prácticamente todos los días y también publicaba en la revista Proceso Una trayectoria brillantísima, pero sobre todo que fue muy congruente, muy respetable y con mucha autoridad moral Es de la gente que sí prestigia la actividad, que sí le da credibilidad y respeto y creo que sus condiciones también de analista político le van a hacer mucha falta al país en estos momentos que hay mucha confusión, que hay muchísimos problemas, de verdad que de verdad lo vamos a resentir Sí, la verdad era muy importante leerlo, ver esa crítica severa que hacían los políticos y que siempre hace falta ver que alguien, como tú mencionas, con esa calidad los critique, los haga ver que pues no están lejos de la tierra, que también son hombres y la verdad es que pues es un espacio que nadie puede llenar Dicen los que saben que muchas gentes nacen para una actividad determinada que después se pulen, después se desarrollan, despliegan todos sus potenciales porque nacen para algo, ¿no? Y yo creo que sí, el caso de pelea en el fútbol, el caso de, no sé, de Suscríbete Chávez en el boxeo y en el caso de Chérez en el periodismo y de Granados Chiapas Yo creo que ellos nacieron para esto, yo no me los imagino en otra actividad que no fuera esa pero además destacaron mucho y fueron muy comprometidos con lo mejor del país Así es, que de gran prestigio, alguien a quien no se le puede reprochar nada porque siempre fue coherente, no fue como otros que, bueno, a veces están con uno, a veces están con otro tenía una ideología definida y siempre, bueno, de manera muy inteligente ya fuera en radio, en prensa escrita, en televisión como invitado también siempre hizo sus planteamientos de manera muy inteligente y aportando, aportando mucho a este país Sí, fue un hombre talentoso, que además cultivó el talento, o sea, fue un hombre que 47 años de práctica periodística, pero estaba acompañado o sustentada más bien en una maestría, en una licenciatura, en una maestría y un doctorado o sea, no era un improvisado, era un hombre de una sólida formación académica y que nunca le gustó la cuestión de la facilidad, siempre era muy riguroso muy documentado en sus textos y con una gran capacidad de trabajo yo recuerdo que cuando estaba en Uno más Uno, en la mejor época del Uno más Uno que ahora ya vegeta por ahí, era subdirector de Uno más Uno era director de una radiodifusora de la reeducación y además escribía, daba clases, escribía libros y daba conferencias todo lo hacía bien y en tiempo Así es, la verdad es que es de esos personajes que no se replican que son únicos y bueno, pues hay que recordarlo así como uno de los que más han aportado a nuestro país y pues que descanse en paz. Sí, tú tienes razón, como dice que los grandes periodistas no se pueden sustituir nos hacen falta muchos periodistas que han muerto, ¿no? todavía después de 30 años, 40 años Sí, así es, el Germán de Esa, Carlos Monsiváis bueno, por ahí alguien decía que la inteligencia sigue de luto Así es. Y bueno, también comentar rápidamente este fin de semana, pues ya tomaron, rindieron protesta más bien los nuevos dirigentes del PRI, que son Raúl Domínguez y Marta Hilda González y pues algo nuevamente que llama la atención es que vuelve a asistir el exgobernador Álvaro Montiel, quien prácticamente estuvo censurado todo el sexenio pasado, o él más bien lo habría hecho de manera personal que no aparecía, ha regresado y no solo eso, sino que se volvió a llevar una gran ovación al interior de los priistas que estaban ahí En este caso todavía fue más allá de lo que presenciamos en el Teatro Morelos aquí se formó un verdadero tumulto cuando terminó la sesión del Consejo Político Nacional en que rindieron protesta a los líderes y para saludarlos era difícil acercarse, muchos no se pudieron acercarse quedaron con las ganas de verlo, de tocarlo y de sacarse fotos con él, con estos teléfonos celulares que hay ahora entonces es increíble que de alguna manera se convalide en forma tumultaria su forma de gobernar y de haber pasado de ser un personaje al que nadie quería tocar al que, bueno, como leproso de que nadie quería hablar que no querían aparecer en fotografías con él, por supuesto ahora que todo el mundo quiere ir a saludarla aunque sea que los vean que están ahí y que lo quieren, que quieren acercarse Yo no sé si esto sea bueno para el PRI o sea malo ¿qué refleja, qué connota este comportamiento así tan entusiasta por un personaje que pues a nivel nacional representa los peores vicios del PRI? Sí, la verdad es que no nos parece que sea un buen mensaje y bueno, también pues habrá que ver que viene ahora ahora que ha regresado y que parece que al PRI se le ha olvidado todo ese escándalo que se generó de supuesto enriquecimiento ilícito Sobre todo cuando están vendiendo mucho la idea del nuevo PRI, de la nueva imagen que ya no son los de antes Así es, y bueno, pues también que llega además con una nueva dirigencia que en realidad no es tan nueva porque finalmente, bueno, Domínguez Rex fue compañero en la legislatura del actual gobernador Herodiel Ávila además viene del sector obrero ya tiene años ahí hijo de un líder obrero también Marta Hilda González Calderón bueno, pues ya tiene una amplia trayectoria y precisamente también trabajó con Arturo Montiel ella fue secretaria en ese sexenio se mantuvo en el anterior y ahora pues es dirigente de este partido y también queremos comentar brevemente lo que hicieron revivieron, resucitaron reciclaron de nuevo a tres consejeros que salieron del Instituto Electoral del Estado de México ahora están en la junta local del IFE en el Estado de México que son Norberto López Gabri Corona y Barranco y Bernardo Barranco me parece a mí que tienen antecedentes de que en el IEN cuando menos allá junto con los demás usurparon funciones durante cerca de dos años sí, el IFE determina 192 consejeros para 32 consejos locales que están al tanto de esta elección federal que bueno, ya inició el proceso por cierto que mañana se instala también aquí el IFE en el Estado y bueno es interesante ver que se reviven porque además son de los que estuvieron denunciando que estuvieron buscando reinstalarse en el Instituto Electoral del Estado de México a pesar de que nosotros hemos mencionado es un cargo ciudadano para el que se elige y en el que nos tienen por qué querer mantenerse o sea, finalmente se eligen para dos periodos y bueno para uno ellos fueron al otro y cumplieron su ciclo sí, cumplieron su ciclo pero no dejaron los cargos a pesar de que la ley bien clara cuando termina un proceso después de que terminó el proceso ellos continuaron con todos los demás no solamente ellos los tres pero siguieron todavía casi dos años usurpando funciones cobrando ejerciendo acto de autoridad desde luego muy mal por parte de ellos pero también muy mal por las autoridades estatales y todos los demás y la Cámara de Diputados que no se preocupó por corregir y poner orden ahí y poner la legalidad porque se estaba violando el Estado de Derecho y ahora los premian y además estuvieron prácticamente becados todo ese tiempo que ya ni les correspondía estar ahí y bueno no solo eso sino que además de estar más tiempo del que debían todavía querían quedarse porque los quitan y ellos van y recurren a las autoridades judiciales en busca de ser reinstalados sí, una forma de despregüenza realmente sí, la verdad es que es tremendo esto que sucedió y bueno pues vamos a ver ahora pues ya están en el IFE que actuación esperamos que sea mejor y que no piensen que se pueden quedar ahí también por muchos años ¿verdad? pero bueno vamos a un corte y regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!